y hola que tal amigos sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal inversiones seré bienvenidos a nuestra información para este jueves 31 de octubre años 1024 lluvia bendiciones para todos en este día es lo que a dios le pedimos y bueno le seguimos dando gracias a dios ya que nuevamente hubo lluvia de aciertos con nuestra información tanto en los animalitos como en las loterías siempre les he dicho las loterías pagan muchísimo más dinero así que siempre les he dicho entre lotería y animalito yo prefiero jugar las loterías ayer les dije vamos a esperar que el terminal más fuerte responda nuevamente como el día como antiguo ok y gracias a dios respondió ya que estamos indicando el 40 y el 04 y respondió por triple caracas el 304 así que felicitaciones a todas esas personas que jugaron el 30 cada el 304 perdón y se llenaron los bolsillos lluvia bendiciones para ellos así que espero que sepan gastarse el dinero ganado con este triple el 304 también estuvimos acertando el 0 45 por triple sur ya y por los animalitos bueno vamos a empezar mejor vamos a empezar mejor con los animalitos ya con los animalitos para este día jueves nuestro primer dato abierto será el zorro que siempre les digo es mi animalito favorito para este tipo de juegos el zorro será mi primer regalo para toda venezuela el zorro el zorro y lo matar acompañando del gallo número 21 el gallo por tercer día consecutivo lo vamos a indicar ha respondido en los dos días anteriores así que vamos a continuar con este animalito el gallo ya que ayer indicamos el gallo y respondió por la granjita al igual que el cochino por por el auto activo fue el dato de cierre en el auto activo y también estuvimos acertando el alacrán que les dije vamos a insistir y con el alacrán esperemos que responde al alacrán respondió el alacrán así que contento por ese animalito acertado tanto en el auto activo rd como en la granjita en la granjita se cobró con 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 el alacrán dos veces compramos ayer en con este animalito y vamos a estar continuando con a ver a ver con el mono el mono y vamos a insistir con el cochino con el cochino como nuestro cuarto dato abierto te recuerdo que para suscripciones vip debes escribirnos vía whatsapp al número más 57 3 0 4 5 98 36 39 te lo repito más 57 3 0 4 5 98 36 39 planes de suscripción bastante económico para que no tenga excusa para quedarte por fuera ok continuamos con el oso como nuestro quinto dato el oso recuerda que debes apoyarnos suscribiéndote por youtube dándole al botoncito rojo que dice suscribirse totalmente gratis y en facebook si no estás viendo por facebook simplemente le das donde dice seguir y allí pues estará siguiendo nuestra página nos regalas tu like y más importante que no sigas no sigas no siga donde dice seguir allí vas a darnos vas a seguir a nosotros para que sea la manera tuya de agradecernos todo lo que hacemos por venezuela ya que estamos entregando información gratuita exitosa gracias a dios ok vamos a continuar entonces con el número 14 paloma paloma para el día de hoy no vamos a tener la lotería no vamos a tener los terminales para la lotería sin embargo sí o sí esperamos hacer vídeo para la nhl recuerda que inversiones seré fue el primer canal en español en dar pronósticos para la nhl así que esta temporada también vamos a estar con el hockey la nhl que fue con el deporte con que nos dimos a conocer a través de youtube ahora estamos acá en facebook también así que esperamos contar con tu apoyo tanto en youtube como en facebook vamos a continuar con nuestro penúltimo dato que será el caballo el número 12 el caballo te repito nuevamente que nuestra información es para los activos venezuela los activos redes y para la granjita pero que no te vas a volver loco jugando las tres loterías solamente una lotería no va a jugar todos los datos tampoco vas a ver todos los bateros juega tres datos como máximo y juega en 34 sorteos únicamente ok nuestro dato de cierre para este día para este día será el toro el toro y pues con eso nos estamos despidiendo por este día no siendo más no estaremos viendo en una próxima oportunidad si dios lo permite